Hola, soy Leopoldo Armesto y en este vídeo os vamos a explicar el uso de funciones y procedimientos en Facilino. Mirad, para ello vamos a acceder a lo que es la categoría de funciones de Facilino, en la que como veis aquí tenemos un conjunto de instrucciones que nos van a permitir definir funciones en nuestro programa, vale, las funciones os van a permitir desarrollar un conjunto de, o agregar un conjunto de instrucciones dentro de ellas que queréis luego posteriormente llamar en cualquier otra parte de vuestro programa, vale, entonces para evitar tener que estar copiando y pegando ese mismo código en vuestro programa, lo lógico sería utilizar funciones. Bien, existen dos tipos de funciones principalmente, las que no devuelven nada, que son sin retorno, o las que tienen retorno, vale, vamos a empezar con las que no tienen retorno, vale, que simplemente son funciones en las que lo que nos van a permitir es hacer una llamada de un conjunto de operaciones y en principio no tenemos por qué estar esperando nada sobre ellas, vale, entonces por ejemplo, mirad, aquí en esta casa y de aquí lo que tenemos que hacer es especificar el nombre de la función, vamos a poner un nombre que sea suma, vale, sum, y entonces pues aquí en este icono de la izquierda de arriba lo que vamos a permitir es un mutador, lo que nos va a permitir es agregar diferentes argumentos de entrada en nuestra función, vale, entonces podemos agregar tantos como queramos, vale, en este caso voy a agregar dos, perdón, y vamos a modificar el nombre de uno de ellos y vamos a hacerlos que sean del tipo float, vale, que sería un número real, vale, que sería el equivalente al número real, vale, entonces en este caso lo que queremos hacer es una suma y lo que vamos a hacer es, en realidad no vamos a devolver la suma, sino lo que vamos a hacer es mostrarla por consola, entonces como no devolvemos nada lo que vamos a hacer es que aquí dentro vamos a mostrar la suma, vale, entonces realmente vamos a hacer aquí esto, vamos a hacer la operación de suma, y aquí en el menú variables es donde tenemos los dos argumentos de entrada, tanto x como y, que vamos a poder utilizar en nuestra suma, vale, como veis aquí lo que estamos haciendo es sumar x con y y mostrarlo por consola, en este caso, vale, mientras tanto observáis que lo que se ha ido generando en código es una función, aquí está la declaración de la función, en la que tenemos el nombre de la función que hemos puesto, los argumentos de entrada que hemos especificado, y en este caso como es una función que no retorna nada devuelve un void, vale, entonces más abajo del todo está lo que sería la definición de la función, que es lo que realmente coge este código que pongamos aquí dentro, todo el código que pongamos poner aquí dentro, y no lo va a poner aquí, vale, entonces aquí concretamente lo que está haciendo es que, bueno, pues simplemente está cogiendo el argumento x más y, está haciendo la suma y lo está mostrando por consola, vale, esto podríamos hacer después ya que en nuestro programa, pues por ejemplo aquí en la parte del setup de arduino, podríamos hacer la llamada a la función, vale, para que nos muestre la suma de dos números, pues por ejemplo este con este, vale, y esto como es una función podemos hacer tantas llamadas como queramos y en diferentes lugares en diferentes lugares del programa, vale, pues por ejemplo vamos a hacer otra suma, en este caso pues por ejemplo con 7,4 menos 7,4 con 6,25, vale, entonces tenemos esa suma de ahí y lo que va a hacer aquí esta función, lo que va a hacer es mostrarnos por consola, realmente no nos devuelve la suma, vale, si quisiéramos que una función nos devolviera la suma tendríamos que utilizar el otro tipo de funciones, que son estas de aquí, que son las de with return, vale, entonces a esta vamos a llamarle, pues por ejemplo vamos a llamarle a la norma, vale, para no hacer otra vez la suma, vamos a hacer la norma y en este caso vamos a hacer la norma de dos variables también, vale, vamos a llamarle a y b, por ejemplo, vale, podrían haberse llamado x e y también, pero vamos a llamarles a y b, vale, y vamos a hacerles también que sean del tipo real, vale, float, de acuerdo, ya tenemos los dos argumentos de entrada y ahora vamos a especificar aquí el tipo de salida que queremos, vale, que también va a ser del tipo float, vale, entonces lo que vamos a querer hacer aquí es la norma de un vector de dos elementos, vale, que sería a y b, entonces bueno, pues esto es bastante fácil porque es a al cuadrado más b al cuadrado, la raíz cuadrada de todo eso, vale, entonces, por ejemplo, nos vamos aquí y nos debería aparecer aquí la a, que vamos a hacer la multiplicación consigo mismo, vale, es una forma de hacer cuadrado fácil, vale, duplicamos esto y hacemos la b, entonces ahora lo que tenemos que hacer es sumar los números y sobre todo esto, y todo esto devolver la raíz cuadrada de todo esto, vale, que sería la norma, por ejemplo, en esta operación aquí, vale, pues esto de aquí nos definiría lo que es la norma de un vector, vale, de dos elementos, entonces esto es lo que tenemos que retornar, vale, las funciones con retorno nos van a permitir hacer lo que queramos hacer aquí dentro, arrastrar todo tipo de instrucciones que queramos hacer aquí dentro, vale, y al final con lo que tengamos, tanto los argumentos de entrada con lo que las operaciones que hayamos hecho aquí dentro, vamos a tener que devolver un valor, vale, también existen otro, bueno, vamos a hacer la llamada en este caso a la norma y como veis, aquí la diferencia principal con respecto a antes es que ahora tiene un conector este de salida en el que es el valor, está representando el valor que va a hacer la operación aquí, esta que hemos especificado, vale, pues por ejemplo vamos a hacer la norma del vector uno, uno, vale, y esto es lo que vamos a mostrar por consola, por ejemplo, vale, de acuerdo, vamos a arrastrar esto por aquí y esto por aquí, vale, esto sería la forma de llamar en este caso a la función que tiene argumento de salida, bien, lo que estaba diciendo es que concretamente las funciones que tienen argumento de salida tienen dos conjuntos de instrucciones adicionales que es el if return y el return que lo que hacen es que nos van a permitir salir de la función o devolver un valor antes de llegar incluso al último punto de la instrucción o de la función, perdón, que sería este de aquí, vale, es decir, en ocasiones, pues por ejemplo, si, vale, esto no sería, matemáticamente no sería correcto lo de la norma, pero si quisiéramos que si en este caso, perdón, el a es mayor o es negativo, vamos a hacer que sea negativo, vale, en este caso si a es negativo vamos a devolver, pues por ejemplo, un cero, vale, no sería la norma, pero no pasa nada, vale, podríamos hacer algo así como esto y devolver directamente ceros, vale, o salir en este punto, entonces esto sólo saldría en el caso de este de aquí y entonces ya no calcularía el resto de instrucciones que veis aquí, vale, que lo voy a desplazar un poco, de acuerdo, para eso sirve la instrucción if return o luego también tenemos la instrucción return, que directamente si se alcanza a lo largo del código este bloque de instrucción, entonces devolvería lo que le especificamos aquí, vale, entonces bien, simplemente pues que veáis que el código generado pues es correcto, lo que está haciendo es que aquí en el caso este de la norma hemos puesto if a menor que cero, entonces devuelve cero, sino lo que hace es que devuelve la raíz cuadrada de a por a más b por b, vale, bien, como desde un punto de vista matemático esto no es correcto, simplemente lo he hecho para mostrar como ejemplo, lo voy a quitar, vale, para que veamos cómo funciona realmente las dos operaciones que os estoy mostrando, vale, que sería la suma y la norma. Bien, pues en este caso lo que vamos a hacer es subir el código de arduino, un segundo a ver que acabe de cargarse, debería compilar correctamente hasta que aparezca la palabra finished, un segundo que está ya a punto de acabar, finished, vale, entonces ahora resetearíamos el arduino y nos vamos al monitor y nos deberían aparecer las operaciones que hemos mostrado, vale, las dos llamadas a la suma que eran cuatro y siete, si no recuerdo mal, nos daba once, luego unos números que tenían decimales, no recuerdan exactamente los números y nos da un resultado negativo, y en este caso la raíz cuadrada del vector uno, uno, que es uno coma cuarenta y uno, ¿de acuerdo? Bien, pues nada, simplemente a modo de resumen en este vídeo os hemos mostrado cómo utilizar las funciones y procedimientos en Facilino, muchas gracias.